Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Bienvenido a Barcelona también, buenas tardes, buen día para todos. Fernando, en años anteriores también tu nombre sonó mucho en el mundo Barcelona, ¿eran real esas intenciones en temporadas pasadas? Bueno, ya finalmente se te da acá y ¿qué mensaje le dejas a toda la gente de Barcelona que, al menos en redes sociales, se ha podido leer que hay buenos comentarios hacia ti? Bueno, sí, es verdad, es real. Desde antes de mi llegada a Guayaquil City siempre ha habido el interés de poder tenerme acá. Siempre en todos esos momentos hubo, lo que dije hace un rato, oferta real, oferta formal de parte de Barcelona. No se dieron por diversas situaciones, pero bueno, así es esto, así es la vida. Hoy estamos aquí y lo que le puedo decir al hincha es que le vengo a entregar todo mi profesionalismo, todo mi compromiso, como lo he hecho con todas las camisetas a las cuales vestí y defendí. Así que vengo con todas esas ganas de poder entregarle todo dentro de la cancha y bueno, conseguir lo que el club necesita, que es siempre estar peleando títulos y conseguir cosas. Así que esa es mi mentalidad y lo que yo le puedo decir a la hinchada es que pues vengo a entregar todo eso, todo mi profesionalismo y que vengo a hablar dentro de la cancha y no afuera. Siguiente pregunta, Javier Ruiz de Radio Sucre. Javier. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, bienvenido por acá a Barcelona. ¿Eres consciente también, Fernando, de que llegas a Barcelona y en ese sector de la media cancha hay jugadores de mucho nivel? ¿Va a ser difícil, complicado ganarse un puesto acá también en Barcelona, Fernando? En todos los equipos siempre hay competencia y hay todos niveles de competencia. Eso, lo que estamos dentro del fútbol lo sabemos, lo que significa eso, eso es normal. Después en el día a día pues uno se va ganando el lugar y así me ha tocado en todo el camino que vengo recorriendo desde mis inicios. A veces te toca empezar de titular, a veces por ahí te toca. Es dependiendo de cómo tú mantengas tu nivel y como te digo, hoy con 31 años creo que he alcanzado aún más la madurez para saber manejar esas situaciones y bueno, no creo que sea ningún problema para venir a aportar acá a Barcelona. Recordar que hoy ya Fernando cumplirá su primer entrenamiento en horas de la tarde, que hará concentrado ya con sus nuevos compañeros y estará con una delegación que viajará el lunes en la madrugada rumbo a los Estados Unidos para los tres partidos amistosos. La siguiente pregunta, Gabriela Ruilova, por favor, de Radio C... de Radio CRE, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bienvenido Fernando de Gaibor a Barcelona. Estamos en vivo para hacer redes satelitales a través de nuestras redes sociales YouTube y la 560M. Mi pregunta es, ¿consideras que tu llegada ayudará a tener un ambiente positivo en el camerino, ya que eso es algo que tu interior DT Anselmi lo destacó muchísimo? Además de que, bueno, muchos de tus compañeros que ahora son, bueno, los enfrentaste en Clásicos del Astillero. Sí, he compartido con algunos también procesos de selección y como tú le dices, en esto del fútbol, pues siempre estamos, hemos estado varios años enfrentándonos y compartiendo la misma profesión, así que creo que, pues bueno, uno, como lo decía al principio, uno viene formando una carrera, formando un camino que no es fácil ganarse el respeto dentro del fútbol, dentro de, con tus colegas, de otros equipos y eso es algo que a mí me ha venido pasando, siempre he recibido a los equipos que he ido, cuando nos hemos enfrentado he recibido ese respeto de mis colegas y bueno, eso es algo que no se consigue de la noche a la mañana, entonces creo que, pues viniendo acá con la humildad del caso, con, como lo decía, con todo el profesionalismo, eso hace que el grupo te reciba bien y bueno, después seguirnos acoplando para, para entrar en los mismos objetivos y metas. Siguiente pregunta, Carolina Dávila de Star Plus. Buenos días a todos. Fernando, buenos días también. ¿Cómo te has venido preparando físicamente? Porque si bien es cierto, ya los equipos han venido con los trabajos de pretemporada, pero en tus trabajos personales, ¿cómo se ha venido dando para que ahora te puedas acoplar hoy ya en ese primer entrenamiento con Barcelona? No, bien, siempre he tenido la costumbre de entrenarme todos los días y bueno, cuando termino la competencia uno sigue entrenándose, claro que no es lo mismo entrenar en grupo, pero ya vengo con una base y eso es muy importante para mi adaptación aquí al club. Siguiente pregunta, Jofre Tomalá de Radio Huancabelita. Buenos días, acá estoy. ¿Cómo te va? Espero que te vaya bien acá en Barcelona, Fernando. A ver, ¿cómo se mantiene y cómo se sostiene esa jerarquía que usted tiene ahora a su llegada acá al equipo del Barcelona? Hay una cortita, el otro día estuvo Arce ahí donde usted está y Luigi me preguntó, le dijo a todos que nadie le ha preguntado el número a Arce y Arce contestó que va a jugar con el 88. Como que él sabía que usted venía acá al Barcelona porque el 8 va a ser el suyo. Ojalá que tenga buenas presentaciones acá en el equipo del Barcelona. Reciben entero, Canchit. Ahí va, ahí va. Un abrazo, ¿qué? No, pues con todo lo que vengo diciendo, mantener el profesionalismo y todo eso conlleva a muchísimas cosas, muchos detalles que se van juntando y forman esa palabra llamada jerarquía. Bueno, que se la nombra bastante, pero no se la deriva a las cosas que tiene que hacer un jugador para lograrlo, ¿no? Pero como lo decía hace un rato, hay que tener mucha humildad para poderse adaptar a un grupo, para poder venir y entregarlo todo por un club que está apostando también por mí, por mis servicios y también para una hinchada que espera mucho seguramente. Así que vuelvo y lo repito, vengo a dejar todo, todo lo que me compete a mí dentro y fuera de las canchas para que el mundo de Barcelona esté contento con mi llegada y junto con el grupo poder conseguir cosas. Después lo decimos. Ahí está, esa va para el socio, Canchita, entonces. Exclusiva. Por favor, pedimos a los colegas que estén llegando recién, esperar que el jugador termine de contestar para poder ingresar y no interrumpir a los otros que están trabajando. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Leonardo Mora de Jabolín y Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fernando? El éxito desde ya en su nueva casa, el Barcelona Sporting Club. Fernando, usted manifestaba al inicio que en esta temporada solo había tenido dos propuestas reales, que era el Barcelona y otro equipo capitalino. ¿Por qué un jugador tan bueno dentro de la cancha no tuvo más propuestas, por lo menos casa adentro, en esta temporada, Fernando? Gracias. Lo mismo me pregunto yo, nuevamente. No, no, vaya a saber usted por qué, no sé. Pero así es. ¿Qué le puedo decir? Hay que siempre mantener los pies sobre la tierra y el hecho de que, pues para usted, yo sea, como lo dijo, un jugador muy bueno o tenga los títulos que tenga, quizás para otras personas no entro en sus planes. Una sola pregunta. El Monumental y el Camerino lo conoces, una vez viniste a un concierto, pero ahora el concierto tú lo vas a dirigir. Ah, son cosas del pasado, de ayer. No, pero ahora vas a dirigirte el concierto, ahora lo vas a dirigir, de casa adentro. No, yo creo que a veces cuando uno es joven se deja llevar por la algarabía y por la emoción del momento, cuando uno ya va creciendo y va madurando, se da cuenta que tanto los triunfos como las derrotas en la vida, en el fútbol son pasajeras y que hay que saberlas vivir. Así que, hoy, como te digo, hoy en día estoy acá y voy a defender a muerte los colores Barcelona con todo el compromiso, como lo dije al principio, para que podamos entre todos conseguir lo que Barcelona quiere y el hincha quiere, así que eso. Siguiente pregunta, Walter Murillo de Radio Unión, por favor. Hola, buenos días Luis, buenos días Fernando, bienvenido a Barcelona. Fernando, tu trayectoria como futbolista te ha permitido estar en varios clubes, a nivel internacional y nacional. Ahora acá en Barcelona, con los tres frentes, ¿no? Libertadores, Copa Ecuador y Liga Pro. ¿Crees que puedas mantener ese nivel y, bueno, pues, darlo todo acá en tu nuevo club? Bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, eso es lo que uno viene, a luchar por los tres frentes. Y, bueno, uno en el camino se va dando cuenta si lo va a lograr o no. Pero hoy que estamos a principio de año, uno inicia con ese enfoque, con esa proyección y, pues, en el día a día uno va trabajando al máximo para poderlo lograr. Así que esperemos que este año no sea la excepción. Gracias a Dios en el fútbol me ha tocado ganar muchas veces más que perder. Y eso no es fácil en el fútbol. No todos se tienen esa bendición de poder ganar muchos campeonatos. Y, pues, hoy, como te digo, tengo ese deseo y ese desafío de poderlo seguir escribiendo en mi carrera junto con Barcelona ahora. Ya estamos llegando a las últimas preguntas. Juan Rueda de Vito, te veo, por favor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Fernando, es innegable lo que pasó antes y ya tú lo comentabas un poco. Pero, ¿crees que tu pasado, el hecho de que hayas estado en MLE, que hayas sido figura, ídolo y referente en MLE, te pueda pesar acá, estando ya en Barcelona, y también, ¿cómo será para ti compartir cancha con Díaz? Bueno, el tema de mi pasado en MLE, para cerrar ahí, es una institución a la que le tengo mucho cariño, mucho respeto a su hinchada y a toda la gente que trabajó en el club mientras yo estuve allí. Pero es un tema ya del pasado, yo hace, creo que ya mismo cinco años que salí del club, no salí ayer, me fui de ahí, nunca falté el respeto al club, nunca le robé nada al club, le entregué todo mi profesionalismo, como ellos también me ayudaron a crecer, y hasta ahí, como te digo, es parte del pasado, le tengo mucho respeto y cariño, pero hoy mi presente es Barcelona, y pues yo vengo acá con la misma hambre de cuando tenía 20 años, de querer salir a la cancha y ganar todo, así que eso, y después compartir cancha con Damián también va a ser un desafío bonito, porque bueno, antes éramos rivales, hoy somos compañeros, él es un referente acá, y bueno, como te dije, es parte de la adaptación, así que todos venimos con el mismo enfoque, de dar lo mejor para que Barcelona, que es la institución, pues siempre esté allá arriba. Siguiente pregunta, Josué Cacao, de Telepremier, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, buenos días con todos los compañeros acá presentes. Fernando, siempre la rivalidad en los clásicos del astillero siempre lo hay dentro de la cancha. Si te toca marcar en un clásico del astillero, lo vas a celebrar, y otro, un mensaje para los hinchas barcelonés que te están viendo en este momento. Clásica pregunta, esa es clásica esa pregunta. Por eso, en la pregunta anterior dije que quería cerrar el tema con las cosas relacionadas a Melec, porque no, lo único que vamos a crear es más morbo, y yo lo que no quiero es eso, o sea, yo, como te digo, hoy pertenezco a Barcelona, lo hice con Independiente, y lo mismo, muestro el respeto desde mi lugar. Después, que a veces se hablan muchas cosas que no son verdades, pero, como te digo, clásico es clásico, y voy a tener que, o voy a defender, como te dije, a morir la camiseta de Barcelona hoy. Después, si hago el gol, si celebro o no celebro, eso lo manejo yo, pero, como te dije, yo respeto a las instituciones, y ya, o sea, creo que ese es un tema que está demasiado hablado ya. Vamos con las últimas, dos preguntas ya. A ver, Antonio Cisneros, de Diario El Universo, hay un micrófono atrás, por favor. ¿Escuchan? Buenos días, buenos días con todos. Bienvenido a Barcelona. La pregunta va por el lado, ¿en qué considera que usted ha madurado de aquel Fernando Gaibor que tuvo sus inicios en el MLE, y que ha pasado por equipos como Independiente del Valle, Independiente de Argentina, hasta en otros equipos del extranjero? ¿En qué ha madurado Fernando Gaibor ya en esta época, ahora como futbolista de Barcelona? Gracias. Bueno, lo dije en una pregunta hace un rato, que en saber manejar los triunfos y las derrotas, en saberme, no dejarme llevar ni por la euforia del triunfo, ni por el mal momento de una derrota, creo que he aprendido a tener mucho equilibrio en mi vida, en mi carrera, y eso ha hecho que en estos últimos dos años y medio me haya ido muy bien, con Independiente también pude lograr tres títulos y como le decía hace un rato, eso no se logra fácilmente, así que eso es lo que me ha dado hoy en día la estabilidad para poder estar muy bien conmigo mismo en mi carrera y poder tomar una decisión como lo fue venir a Barcelona. Diego Baquerizo, de TC Televisión. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido acá a la ciudad, un gusto tenerte acá en Guayaquil. Primero, ¿qué es lo que te motivó venir acá a Barcelona, sabiendo que obviamente dejamos un lado, es lo que tú dijiste, ese morbo de Club Sport MLEC, pero estabas en Quito jugando, que en ese momento era el campeón ecuatoriano, ¿qué es lo que te motivó ese momento a decir, bueno, es momento de estar en un grande también, en Barcelona Sporting Club? Gracias. Yo lo hiciste todo. O sea, ¿qué es lo que te motivó a seguir acá a venir? Porque tranquilamente podrías ir a fútbol exterior también. Sí, te lo dije, habían dos propuestas y bueno, por lo que hablé con mi familia, por mis hijos, tengo mis hijos que también son niños, estuve viviendo un año y medio en Quito, lejos de ellos, por sus estudios, entonces hay muchas cosas que no las puedo estar explicando a cada persona que me encuentre en la calle, pero que dentro de Puertas Adentro, pues yo analizo con mi familia, no me gusta ser egoísta tampoco y sé que mi familia, mis hijos me necesitan cerca. Y bueno, dentro de todo ese análisis que hice, la propuesta de Barcelona y por todo lo que Barcelona significa dentro del país e internacionalmente, y por los proyectos que se vienen, pues eso fue lo que me motivó a tomar la decisión, así que por eso estoy acá y por eso fue que me decidí por Barcelona. Perfecto, y ya para finalizar, como saben siempre los socios nos envían sus preguntas, el socio de Barcelona... Tomar como un camisetazo lo de Fernando Gaibor, identificado siempre con el club Sport MLE, ahora ya presentado en Barcelona. Es que yo creo que uno de los principales motivos para decirle camisetazo es el cambio de inmediato, de un club a otro club. Claro. O sea, te lo quité, te lo arrebaté, ya, camisetazo. O sea, ese es como que el primer requisito para hacer camisetazo. Después la historia que tenga ese jugador y el momento que esté viviendo, porque si bien en su momento, por ejemplo, Pablo Palacios pasó a MLE, ya estaba de bajada Pablo Palacios y no se sintió dolor. Y nunca fue un referente de Barcelona tampoco. Fue goleador 2008 y después no le fue bien, a pesar de haber estado cuatro años en total en el club. Después Osvaldo Lastra, campeón, múltiple campeón con MLE, pero estaba en un nivel bajo, de bajada, que el mismo presidente que lo deje libre para que llegue a Barcelona, por eso no se sintió como un camisetazo. O Arce en el mismo año, ¿no? Sí, pero ese no tenía referencia de nada. Pero, por ejemplo, Lastra podía estar más cerca a ser llamado ese camisetazo, a sentirse como camisetazo. Sosa tampoco. Sosa tampoco, porque apenas un año. Pero Lastra sí fue campeón, querido por su hinchada, por todo, y pasó de inmediato. Pero después se le bajó el nivel de camisetazo porque no fue tan protagonista previo a llegar a Barcelona. Acá Gaibor se fue a muchos años de MLE, muchos años, independiente de Avellaneda, estuvo por Arabia, estuvo en Guayaquil City, independiente del Valle, mire todos los equipos que pasó para llegar a Barcelona. Eso sí, es un jugador histórico. Y yo tengo amigos y que no se me hagan. Yo no estoy hablando por el 100% de los jemesistas. Es imposible hablar por el 100% de los jemesistas. Pero he conocido a más de cinco que están llorándole a Fernando Gaibor, que son viudas de Fernando Gaibor. Tengo los capsules ahí de grupos de amigos que dicen cómo me duele verlo con la camiseta de Barcelona y todo eso. Porque fue un jugador histórico. Son cuatro títulos y fue protagonista. ¿A quién pelea puesto en Barcelona de Gaibor? Él, a ver. Ahora, ahora. En este momento él pelea por ser el 8 del equipo. Seamos sinceros, se va a Carcelén. Se fue, llega también Arce. Sousa está ahí. Entonces, si te va a jugar simplemente con un 5 y un 8 Fabián Bustos en una línea de 4 en el medio campo, va a pelear Gaibor ser ese 8 del equipo titular. Pero tiene una pelea dura. Con Arce y Sousa. Con Arce y Sousa. Permítame leer un mensaje que llega por acá, que son muchos, y gracias a la gente que está en sintonía a través de Diblu TV. Margarita Silva dice, queremos ver al Osito. ¿Qué le parece? Está en patrón de baño en Cruzita. Margarita Silva. Y contésteme también si lo considera o no camisetazo el tema de Gaibor al Barcelona. ¿Cómo está, Margarita? Un saludo para usted, un abrazo y gracias también por el mensaje. Y lo de camisetazo no, para nada. No es camisetazo. Yo creo que Joaquín, el arquitecto, hasta el propio José lo han explicado muy bien. Algunos, lo de Arce tampoco es camisetazo, como lo decía Joaquín. Recuerden ustedes que Orejuela también estuvo en Barcelona y estuvo en el Emelec. Pero camisetazo tiene que ver con los jugadores que estando en un buen nivel, o un buen desempeño en su equipo, hayan pasado al archirrival en su momento. O que te lo hayas también puesto mucho más dinero. Osito, y hay algunos casos en que a pesar de que ha tenido un buen nivel y pasa inmediatamente al otro, al no haber sido de las raíces de un club, no aplica mucho el tema camisetazo. David Quiroz, por ejemplo, tuvo un buen año en Barcelona y pasa a Emelec. Pero él salió en Nacional, en Nacional. Claro. Nico Rivera, ¿qué opinas de este tema que estamos tratando? No, a ver, primero acá el amigo Josué Cacao le manda saludos. Saludos a don Josué Cacao Aguato. Pregúntele por qué le decimos Aguato. Dice que lo quiere mucho a lositos Josué Cacao acá, pero nada. A ver, este tema del camisetazo creo que coincido con lo que los venía escuchando. Por ejemplo, antes se hablaba de camisetazos de un jugador de Barcelona a Emelec o viceversa, o en su momento un jugador del Deportivo Quito a Liga Deportiva Universitaria. Todo depende mucho, reitero, el nivel y la competencia que se pueda tener a lo largo de este tiempo, en el cual, por ejemplo, mucho se hablaba de que si Aymar no seguía en Barcelona, seguía en Emelec y era un camisetazo. No sé si considerarlo como tal, porque, ojo, fue campeón Darío Aymar con Barcelona, importante en aquel título del 2016, pero poco a poco fue bajando el rendimiento. No era el mismo Darío Aymar de siempre, no era el jugador que todos querían ver de titular, pero después creo yo de que lo de Fernando Gaibor quizás es una puñalada para el hincha de Emelec. Para el hincha de Emelec por todo lo que... Por acá tengo un hincha de Emelec, Colón Villalba dice, ¿Qué tal, José? Los saludos a todos escuchándolos. No es camisetazo, pero sí inesperado, dice Colón. Exacto. Es que, ¿sabes por qué es una puñalada, José? Porque el hincha se sintió identificado. A ver, Fernando Gaibor es uno de los jugadores más ganadores del fútbol ecuatoriano, ganando campeonatos ecuatorianos en Argentina, ahora Copa Ecuador, Copa Sudamericana, y que el hincha esperaba, ¿no? Que en su momento, en la era Nacid Neme vuelva al club, no pasó así. Con Pilegi tampoco sucedió, pero después de eso, Fernando Gaibor, dicho por él en el rued de prensa, tiene un cariño por el hincha de Emelec, tiene un respeto por la institución, pero ya después se verá en la cancha lo que él rinda en su club. Fue campeón de Liga Pro en el 2021 en la cancha de Emelec. Entonces hay que ver todas las condiciones por las cuales se podría considerar este tipo de acciones como camisetazo, José. Correcto. Por acá me agrega, Colón, y se podría decir que choca un poco por lo identificado con los colores de Emelec. Bueno, vamos a la pausa. 11 con 31. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.